Jefe de la calidad que tienen ahorita, como lo es el general Fortín, yo sé que ellos van a ser muy responsables en darle todo lo que le corresponde a ellos. Eso es una fuente que ya me lo informó. Así que nos vamos con nuestro compañero José Cuello, el vocero oficial y Nelson Sorto. Muchísimas gracias compañero del control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Finalmente, mañana entre las horas de la mañana y el mediodía, estarán llegando los dos cuerpos de los oficiales de las Fuerzas Armadas que murieron en México. Y que también en la semana anterior fueron trasladados hasta el Distrito Federal en busca de mejor asistencia médica por la situación de las quemaduras. Capitán José Antonio Cuello, ya el avión salió de San Pedro Sula hacia México y mañana están regresando con los dos cuerpos aquí en la capital de la República. Sí, en efecto. Bueno, este hecho lamentable que sucedió en Puerto Cortés, donde salieron cuatro miembros de nuestra Fuerza Naval con fuertes quemaduras, producto de una explosión en una embarcación logística. Tres de ellos fueron trasladados a México, Hospital Central Militar. Lamentablemente, como se ha estado informando, dos de ellos han fallecido, entre ellos el Teniente de Fragata del Cuerpo General, Josué Ismael Romero Nariva, 34 años. Y el Comando 3, Wilmer Giovanni Muñoz Vanegas, 32. Ellos, el cuerpo de ellos, van a ser repatriados el día de mañana, miércoles. Estamos hablando en horas de la mañana. Se han hecho todas las coordinaciones a través de las agregadurías militares, la Secretaría de Defensa, tanto de México como de Honduras, y las instrucciones precisas de la Jefatura del Estado Mayor Conjunto. Poner a disposición el avión que realizará la repatriación de los dos cuerpos de nuestros hermanos de la Fuerza Naval, donde también se les dará la cristiana sepultura en sus lugares de origen, a través de las honras fúnebres y todo lo que abarca lo que es el fuero militar. De igual manera, se continúa monitoreando el estado de salud del maestro 3, Olvin Roberto López Sánchez, 28 años, quien aún se encuentra en el Hospital Central de México, evolucionando su estado de salud. Aprovecho también porque en el viaje que esta mañana ha salido a dejar el cuerpo de la jovencita de 17 años a Roatán, aprovechan para llegar a la Mosquitia, donde hay un hondureño que fue herido de arma de fuego, lo van a traer a Tegucigalpa, y además llevan medicamentos para otra persona que fue mordida por una serpiente. Sí, bueno, este es el programa que maneja nuestra Fuerza Armada de Honduras, Salas para la Salud, casi más de 50 años, apoyando a la población en momentos difíciles, emergencias y evacuaciones médicas de todos los sectores del territorio nacional, específicamente áreas remotas. Posteriormente, de dejar el cuerpo de la joven que lamentablemente murió en un centro hospitalario en el departamento de Roatán, que está siendo trasladada, el avión se va a trasladar hacia Puerto Lempira, gracias a Dios, donde se estará trasladando también a un ciudadano que lamentablemente presenta heridas de bala en su cuerpo, con un estado de salud delicado, va a ser trasladado a la capital de la República para que se le brinden mayor asistencia médica en un centro hospitalario y apoyando a la población en estos momentos difíciles. Bien, muchas gracias. Al Teniente José Antonio Coello, portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras, con nosotros aquí en Hable Como Habla Televisión Digital, con este informe, junto a Gerson Ávila, Axel Flores y Don Héctor Amado, retorno con ustedes. Bien, muchas gracias a nuestro compañero Nelson Sorto, cuénteme. Deme noticias buenas. No, yo le ofrezco, mire, usted tiene una dentadura bonita, ¿verdad? Escuche, una dentadura muy bonita, pero si usted quiere lucir la mejor de lo mejor, ¿a dónde tiene que ir?